Desde acá, desde Argentina, quiero invitarte al evento del Rosario, costa a costa. Se llama Rosary Coast to Coast y empezó en Polonia. En Polonia se reunieron a lo largo de todas las fronteras, el 7 de octubre de 2017. Entonces bordearon todo el país rezando el Rosario. Después lo siguió Irlanda. Irlanda también bordeó toda la costa rezando el Rosario para encender la llama de la fe en su nación, para defender su país, para que se despierte la fe, la defensa de la vida y de la familia. Después lo siguieron las Islas Británicas. Y ahora, este 7 de octubre va a ser en Estados Unidos. Es el Rosario costa a costa. Queremos invitar a toda América Latina a que se una. Y acá en Argentina, te invito a hacerlo en todas las ciudades. En las ciudades del Atlántico, que se acerquen a la orilla, ahí en el mar, a rezar el Rosario en cada ciudad. También en las ciudades del litoral, en el río Uruguay, en el río Paraná, en el río Paraguay, en el norte argentino, en el límite contra Paraguay, contra Bolivia y en las montañas. En todas las ciudades de montañas, rezar el Rosario de norte a sur, hasta Tierra del Fuego. Tenemos que hacer el Rosario costa a costa en Argentina para proteger nuestro país y defender y encender la llama de la fe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.